¿Qué tristeza me das y qué dolor me sirve estas cosas? Al fin entendí lo que es, lo que fue tu amor Un día llegó esa mujer de rostro y silueta hermosa Y a mis ojos deslumbró y a mi corazón confundió Y a ti sin pensar te creí fuera de mí Hoy mi error quiero pagar Al entender que lo hermoso está en el corazón Me equivoqué, tarde es, hoy lo sé Reconozco, ya te perdí Y ojalá tu perdón no me niegue y adiós Música Y a mi corazón deslumbró y a mi corazón confundió Y a ti sin pensar te creí fuera de mí Hoy mi error quiero pagar Al entender que lo hermoso está en el corazón Me equivoqué, tarde es, hoy lo sé Reconozco, ya te perdí Y ojalá tu perdón no me niegue y adiós Y ojalá tu perdón no me niegue y adiós Música 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 Esa mujer me ha robado el alma Esa mujer me dejó sin ganas de amar Yo le entregue todo Mi alma, mi vida y corazón Nunca pensé que me engañara Y que jugara con mi pobre amor Siempre confié en sus besos Esas caricias y promesas de amor Esa mujer nunca quiso amarme Nunca quiso darme un poco de amor A esa mujer yo la quise tanto Y ropa con mi llanto Y ropa con mi llanto Cuando sea lejos Música Y esa mujer eres tú Música 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 Me parece que voy a ponerme a llorar Por haberme puesto a pensar por haberme puesto a pensar en mi perdido y olvidado amor Música Música Recordar tu voz, tu perfume, tu mirar, tu piel, arrancar este destén brutal para este deseo de llorar Música Y parece que voy a ponerme a llorar, que voy a ponerme a gritar mi perdida felicidad Música 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 Me parece que voy a ponerme a llorar Música Por haberme puesto a pensar en mi perdido y olvidado amor Música 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 Recortar tu voz, tu perfume, tu mirar, tu piel, arrancar este destén brutal para este deseo de llorar Música Me parece que voy a ponerme a llorar, que voy a ponerme a gritar mi perdida felicidad Música Me parece que voy a ponerme a llorar, que voy a ponerme a llorar Música 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 No sé qué pienses tú, de nuestra despedida, espero que también, estés arrepentida. Me he pedido adiós que aún no te hayas encontrado, alguien más que ahora esté muy cerca y a tu lado. Tal vez será necesario darnos por perdidos para darnos cuenta, que cuando se tiene todo no se extraña nada hasta que se ausenta. No me hagas saber, por Dios, que ya me has olvidado, porque estoy completamente de ti enamorado. Un cariño tan bonito que nació de pronto, no hay que abandonarlo. Vamos a luchar por él y a evitar que algo pueda lastimarlo. Dime si tú también piensas lo que estoy pensando. Quiero llenarte de besos, dime dónde y cuándo. Vale, será necesario darnos por perdidos para darnos cuenta, que cuando se tiene todo no se extraña nada hasta que se ausenta. No me hagas saber, por Dios, que ya me has olvidado, porque estoy completamente de ti enamorado. Un cariño tan bonito que nació de pronto, no hay que abandonarlo. Vamos a luchar por él y a evitar que algo pueda lastimarlo. Dime si tú también piensas lo que estoy pensando. Quiero llenarte de besos, dime dónde y cuándo. Dime si tú también piensas lo que estoy pensando. Quiero llenarte de besos, dime dónde y cuándo. En tu pelo tengo yo el cielo, en tus brazos el calor. Del sol, en tus ojos tengo yo, de luna y en tus lágrimas sabor. De mar en tu boca hay un panal, de miel, de sentad y esto escucho yo. Tu voz, por tu pelo y por tus brazos, por tus ojos y tu boca, por tus lágrimas y vos. Me mueres, tú eres todo lo que anhelé y por eso me enamoré. Siento campanitas, muy adentro de mi corazón. En tu pelo tengo yo el cielo, en tus brazos el calor. Del sol, en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor. De mar en tu boca hay un panal, de miel, de sentad y esto escucho yo. Tu voz, por tu pelo y por tus brazos, por tus ojos y tu boca, por tus lágrimas y vos. Me muero. En tu pelo tengo yo el cielo, en tus brazos el calor. Del sol, en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor. De mar en tu boca hay un panal, de miel, de sentad y esto escucho yo. Tu voz, por tu pelo y por tus brazos, por tus ojos y tu boca, por tus lágrimas y vos. Me muero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Usted me dice adiós, pero eso no se vale, usted me lastimó. Que me regrese el cielo, que me regrese el sol, el sol y el cielo juntos y mi corazón. Usted me deja llorando, y yo prefiero llorar querido, porque la gente que está mirando, ahora sabrá que yo estoy solito. Siento que ese amor se escapa, y yo prefiero llorar querido, voy a lavarme la cara, con lágrimas de ese amor bonito. Un día usted dijo te quiero, un día usted aceptó mi amor. Un día le he bajado el cielo, un día le he bajado el sol, le daba tantas cosas juntas, que ahora sé cual fue mi error. Que entre las cosas que le daba, me dio también mi corazón. Ahora ha cambiado mucho, usted me dice adiós, pero eso no se vale, usted me lastimó. Usted me dice adiós, que me regrese el cielo, que me regrese el sol, el sol y el cielo juntos y mi corazón. Usted me deja llorando, y yo prefiero llorar querido, porque la gente que está mirando, ahora sabrá que yo estoy solito. Siento que ese amor se escapa, y yo prefiero llorar querido, voy a lavarme la cara, con lágrimas de ese amor bonito. Usted me deja llorando, y yo prefiero llorar querido. Siento que ese amor se escapa, y yo prefiero llorar querido. Usted me deja llorando, y yo prefiero llorar querido. Siento que ese amor se escapa, y yo prefiero llorar querido. Usted me deja llorando. ¡Gracias! Siento que me importa la gente, que soy tuyo nada más y simplemente, ahora siento que no hablo con el aire, que ya le importo a alguien que mi niña me quiere. Hoy me siento como pez en el agua, con la fuerza de un ciclón que a nada teme, hoy te siento como río crecido y siempre voy contigo, aun contra la corriente. Tú me atrapaste con tu cuerpo, con tu red, y encadenado sigo amándote mujer, eres río profundo, yo el más feliz del mundo, como pez en el agua, siempre dentro de ti. Hoy te quiero, y que lo sepan todos, que el amor no es mísera, siempre a mi modo. Tú has logrado, que mi razón se pierda, que la sangre me hierva, cuando estoy a tu lado. Tú me atrapaste con tu cuerpo, con tu red, y encadenado sigo amándote mujer, eres río profundo, yo el más feliz del mundo, como pez en el agua, siempre dentro de ti. Tú me atrapaste con tu red, como pez en el agua, siempre dentro de ti. Tú me atrapaste con tu cuerpo, con tu red, como pez en el agua, siempre dentro de ti. Tú me atrapaste con tu cuerpo, con tu red, como pez en el agua, siempre dentro de ti. Si pudiera cambiar mi vida, yo la daría Por verte feliz, verte sonreír Y quitar la tristeza que hay en ti Amor, amor, ¿por qué me dejas así? Desfrazado y sin ganas de vivir Ay amor, si supieras lo que siento por tu adiós La alegría que había en mi pobre corazón Desapareció, todo se terminó Y yo aquí sin ti amor Esperando cada día me concedas tu perdón Te quiero, no puedo vivir sin ti Te extraño junto a mí Si pudiera cambiar mi vida, yo la daría Por verte feliz, verte sonreír Y quitar la tristeza que hay en ti Amor, 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 ¿por qué me dejas así? Desfrazado y sin ganas de vivir Ay amor, si supieras lo que siento por tu adiós La alegría que hay en mi pobre corazón Desapareció, todo se terminó Y yo aquí sin ti amor Esperando cada día me concedas tu perdón Te quiero, no puedo vivir sin ti Te extraño junto a mí Y yo aquí sin ti Nada más Y yo aquí sin ti O Dios sí Porque te extraño junto a mí ¡Gracias! Perdóname, no haber podido adivinar que me querías Perdóname, no lo leí en tus ojos cuando me veías Perdóname, era imposible por sentir No pude maliciar, eras tan seria para hablar Imaginaste enamorada, no era lógico, palabra ¿Qué me iba a pensar de ti? ¿Y qué me iba a pensar de ti? Y tanto tiempo que perdimos Ahora quiero desquitar todo ese amor Que nos tuvimos escondidos ¿Quién me iba a pensar de ti? ¿Y qué me iba a pensar de mí? Esa es la fuerza del destino Ahora voy a darte un beso y prometer Que no te pase mi cariño Perdóname, no haber querido demostrar que yo te amaba Perdóname, perdóname ¿Quién me iba a pensar de ti? ¿Y qué me iba a pensar de mí? Que me porté como si nada Ahora voy a darlo todo por tu amor Que lo he deseado con el alma ¿Quién me iba a pensar de ti? ¿Y qué me iba a pensar de mí? Esa es la fuerza del destino Ahora voy a darte un beso y prometer Que no te pase mi cariño Ahora voy a darte un beso y prometer Que no te pase mi cariño Que no te pase mi cariño Sé que de todos los hombres Soy el que más te ha querido Pero también que de todos Soy el que más ha sufrido Y también es bien sabido Que amor se escribe con llanto Cuando a quien diste el alma Un día te dice adiós Amor se escribe con llanto Con llanto del corazón Eso me enseñó la vida Eso me enseñó tu amor Y adiós con adiós se paga Eso también lo aprendí Cuando desperté llorando Cuando me quedé sin ti Sé que de todos los hombres Soy el que más te ha querido Soy el que más te ha querido Pero también que de todos Soy el que más has herido Soy el que más más quisiera Un día verte volver Soy el que más te ha querido Soy el que menos merece Cuando me quedé sin ti Amor se escribe con llanto Con llanto del corazón Eso me enseñó la vida Eso me enseñó tu amor Y adiós con adiós se paga Eso también lo aprendí Cuando desperté llorando Cuando me quedé sin ti Música Se le ven los ojos Que ella está llorando Que ella está llorando Se le ve en la cara La tristeza enorme Que la está matando Y por más que quiera Ocultar su llanto Todo se le nota Que se dio el cariño Cuando más la amaba Por tan pocas cosas ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora, ¿a dónde irás? Ahora, ahora tienes que empezar de nuevo a descubrir en otra piel el cielo. ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora, ¿a dónde irás? Ahora, ¿a dónde irás? Ahora, ahora tienes que empezar de nuevo a descubrir en otra piel el cielo. Con cuánta tristeza camina por la vida soportando en silencio la pena que embarga su pobre corazón de haber perdido el amor que para ella significaba su vida entera. Se le ven los ojos toda la amargura de una noche en vela, se le ven los labios el temblor del alma porque tiene pena. Y por más que quiera ocultar su llanto todo se le nota que perdió el cariño cuando más amaba por tan poca cosa. ¿A dónde irás? Ahora, ¿a dónde irás? Ahora, ¿a dónde irás? Ahora, ahora tienes que empezar de nuevo a descubrir en otra piel el cielo. ¿A dónde irás? Ahora, ¿a dónde irás? Ahora, ¿a dónde irás? Ahora, ahora tienes que empezar de nuevo a descubrir en otra piel el cielo. ¿A dónde irás? Ahora, ¿a dónde irás? Ahora, ¿a dónde irás? Ahora, ¿a dónde irás? Ahora, ahora tienes que empezar de nuevo a descubrir en otra piel el cielo. ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora. Hoy, antes de que te marches, déjame decirte que te amo. Hoy, antes de irte, quiero decirte que estoy muy triste, pues yo te amo. No, no, quiero perderte, sería mi muerte, al no temerte, pues yo te amo. Te amo, te amo. Te amo, siempre que no te vas a ir, yo te necesito, te amo, no sé estar sin ti. Te amo, déjame estar cerca de ti, no te vayas nunca, te amo, no sé estar sin ti. Te amo. Te amo. Te amo, te amo. Te amo, te amo. No, quiero perderte, sería mi muerte, al no tenerte, pues yo te amo. Te amo, dime que no te vas a ir, yo te necesito, te amo, no sé estar sin ti. Te amo, déjame estar cerca de ti, no te vayas nunca, te amo, no sé estar sin ti. Te amo, dime que no te vas a ir, yo te necesito, te amo, no sé estar sin ti. Te amo. Que me perdone la gente, si no también esta noche, no canto como otras noches, el motivo les diré. Es que se encuentran presente, la causa de mis penales, la mujer que ve en mi mente, no puedo arrancarla, no. Y con respeto les pido, me dejen cantarle a ella, me dejen cantarle a ella, solamente esta canción. Mírela, 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 no me digan que no es bonita, al ver su cara de virgen, mi corazón me palpita. Mírela, 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 como quieran que yo la olvide, si dentro de mi alma vive, quererla, dime lo evita. Mírela, 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 mírela... Yo sé que ustedes me entienden Porque también han sufrido Porque también han querido Igual como quiero yo Es por eso que despido Me dejen cantarle a ella Me dejen cantarle a ella Solamente esta canción Mírenla, mírenla, mírenla No me digan que no es bonita Al ver su cara de virgen Mi corazón me cualita Mírenla, mírenla, mírenla Como quiere que yo salvide Si dentro de mi alma vive Quererla, ¿quién me lo evita? Mírenla, mírenla, mírenla Y pensar que yo tuve aquí Lo más bello de mi vida Pobre tonto no pensé Que de amarme se cansaría Fui tan ciego, nunca vi El amor que me ofrecía Fui tan sordo, no escuché Decir cuanto me quería No esperé un final así Hoy su ausencia me lastima No la supe valorar Me dio amor a manos llenas Y ahora que me encuentro solo Ruego a Dios que aún me quiera Tras tus pasos Tras tus pasos ahora voy Y llorando como un niño Limos negro de tu amor Limos negro de cariño Tras tus pasos Tras tus pasos Y llorando como un niño Limos negro de tu amor Limos negro de cariño Limos negro de tu amor Limos negro de cariño Limos negro de cariño Limos negro de cariño Limos negro de cariño Y llorando como un niño Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que me calme este dolor. Fuimos felices, tú y yo. Parecía la eternidad. Y hoy de mis ojos lágrimas caen. Porque cerca en ti no estoy. Quiero que vuelvas pronto. Porque me vuelvo loco. En donde tú estés, tú debes saber. Te sigo aquí esperando, mi amor. Con una ilusión en el corazón. Te sigo aquí esperando, mi amor. Música Fuimos felices, tú y yo. Parecía la eternidad. Y hoy de mis ojos lágrimas caen. Porque cerca en ti no estoy. Quiero que vuelvas pronto. En donde tú estés, tú debes saber. Te sigo aquí esperando, mi amor. Con una ilusión en el corazón. Te sigo aquí esperando, mi amor. En donde tú estés, tú y yo. En donde tú estés, tú debes saber. Te sigo aquí esperando, mi amor. Con una ilusión en el corazón. Te sigo aquí esperando, mi amor. Te sigo aquí esperando, mi amor. Un día estando solo, triste, abandonado, lleno de dolor. Pensé en dar la vuelta, buscando refugio con un viejo amor. En dando de angustia, con voz insegura a su casa llamé. Sentí un golpe seco, al oír su voz me paralicé. Señor, ¿qué le pasa? Por Dios, ¿qué sucede? ¿Por qué no contesta? ¿Se siente usted mal? Señor, ¿qué le pasa? Lo siento nervioso, lo noto angustiado, lo escucho llorar. Yo siento algo raro, pues noto en su llanto algo familiar. Yo quise gritarle hijo, soy tu padre, soy ese cobarde que te abandonó. Yo soy el canalla que un maldito día a ti y a tu madre su nombre negó. Yo soy el culpable que todo tu mundo cambió de color. Yo quise gritarle hijo, soy tu padre, soy el miserable que hoy ya te dejó. Más, con qué derecho, le clavo en su pecho otro cruel dolor. Mordiendo mis labios, bebiendo mi llanto, por fin contesté. Perdóneme joven, marqué equivocado y luego colgué. Yo quise gritarle hijo, soy tu padre, soy ese cobarde que te abandonó. Yo soy el canalla que a ti y a tu madre su nombre negó. Yo soy el culpable que todo tu mundo cambió de color. Yo quise gritarle hijo, soy el culpable que hoy ya te dejó. Más, con qué derecho, le clavo en su pecho otro cruel dolor. Mordiendo mis labios, bebiendo mi llanto, por fin contesté. Perdóneme joven, marqué equivocado y luego colgué. Perdóneme joven, y luego colgué. Perdóneme joven, y luego colgué. Perdóneme joven, y luego colgué. No sé, serán tus ojos, o tu boca, o tu pelo, no sé, será lo terso de tus manos, o tu cuerpo, o tu pelo, y tal vez será el color de tu mirada, o tu aliento, será que yo te tengo atrapada, en mi sueño, estoy enamorado, y voy apasionado, de todas esas cosas, que hacen verte tan hermosa para mí, estoy enamorado, y voy ilusionado, por este amor profundo, que me ha hecho en este mundo el más feliz, no sé, será la forma de expresarte, tal vez, tu linda voz, o tu carácter, estoy enamorado, y voy apasionado, de todas esas cosas, que hacen verte tan hermosa para mí, estoy enamorado, y voy ilusionado, por este amor profundo, que me ha hecho en este mundo el más feliz, que haré yo, para hacerte, que me quieras, un poquito, que haré yo, para darle, para darle, luz a esta, soledad, Eres tú, lo que busco, y persigo, intensamente, Eres tú, sin medida, mi total necesidad, Por las noches, yo te sueño, entre mis brazos, y hasta escucho, el dulce timbre, de tu voz, y despierto, y tú no estás, allá a mi lado, y me mata, la distancia, entre los dos, ¿Qué haré yo, para que tú me quieras, qué haré yo, debajo las estrellas, y el sol, Eres tú, la que me pertenece, entiéndelo, y dime lo que quieras, ¿qué haré yo, qué haré yo, qué haré yo, qué haré yo? Por las noches, yo te sueño, Entre mis brazos, y hasta escucho, el dulce timbre, de tu voz, y despierto, y tú no estás, allá a mi lado, y me mata, la distancia, entre los dos, ¿Qué haré yo, para que tú me quieras, qué haré yo, debajo las estrellas, y el sol, ¿Qué haré yo, qué 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 haré yo, Que haré yo, para que tú me quieras, que haré yo, debajo las estrellas y el sol, haré lo que tú quieras por tu amor. Que tristeza me das, y que dolor, decirte estas cosas, al fin entendí, lo que es, lo que fue tu amor. Un día, llegó esa mujer, de rostro y silueta hermosa, que a mis ojos, deslumbró, y a mi corazón, confundió, y a ti sin pensar, te creí fuera de mí. Hoy mi error quiero pagar, al entender, que lo hermoso, está en el corazón, me equivoqué, tarde es, hoy lo sé. Reconozco, ya te perdí, y ojalá tu perdón, no me niegue, y adiós. Un día, llegó esa mujer, de rostro y silueta hermosa, Y a mis ojos, deslumbró, y a mis ojos, deslumbró, y a mi corazón, confundió, y a ti sin pensar, te creí fuera de mí. Hoy mi error, quiero pagar, al entender, que lo hermoso, está en el corazón, me equivoqué, tarde es, hoy lo sé. Reconozco, ya te perdí, y ojalá tu perdón, no me niegue, y adiós. Ojalá tu perdón, no me niegue. Esa mujer me ha robado, Esa mujer me dejó, sin ganas de amar, yo le entregué todo, mi alma, mi vida y corazón, nunca pensé, que me engañara, Y que jugara, con mi pobre amor, siempre confié, en sus besos, en sus caricias, y promesas de amor. Esa mujer, nunca quiso darme, nunca quiso darme, un poco de amor, a esa mujer, yo la quise tanto, y robó mi llanto, cuando sea lejos. Y esa mujer, eres tú. Nunca pensé, que me engañara, y que jugara, con mi pobre amor. Siempre confié, siempre confié, en sus besos, en sus caricias, y promesas de amor. Esa mujer, nunca quiso darme, nunca quiso darme, un poco de amor, a esa mujer, yo la quise tanto, y robó mi llanto, cuando sea lejos. Música 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 Me parece, que voy a ponerme a llorar, que voy a ponerme a gritar, mi perdida felicidad. Música Me parece, que voy a ponerme a llorar, por haberme puesto a pensar, en mi perdido, y olvidado amor. Música Música Recordar tu voz, tu perfume, tu mirar, tu piel, arrancar este desterno brutal, para este deseo de llorar. Música Parece, que voy a ponerme a llorar, que voy a ponerme a gritar, mi perdida felicidad. Música Música Me parece, que voy a ponerme a llorar, por haberme puesto a pensar, en mi perdido, y olvidado amor. Música Recortar tu voz, tu perfume, tu mirar, bien, arrancar este desterno brutal, para este deseo de llorar. Música Me parece, que voy a ponerme a llorar, que voy a ponerme a gritar, mi perdida felicidad. Música Me parece, que voy a ponerme a llorar, música Me parece, que voy a ponerme a llorar. Música Música Te ando buscando amor, porque no estoy tranquilo. Música No aguanto ya el dolor, de estar sin tu cariño, no puedo engañarme solo, no dejo de amarte, y tengo las intenciones de reconquistarte. Música 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 Espero que también, que estés arrepentida, me he pedido a Dios que aún no te hayas encontrado, alguien más que ahora esté muy cerca y a tu lado. Música 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 Un cariño tan bonito que nació de pronto, no hay que abandonarlo Vamos a luchar por él y a evitar que algo pueda lastimarlo Dime si tú también piensas lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos, dime dónde y cuánto Dime si tú también piensas lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos, dime dónde y cuánto En tu pelo tengo yo, el cielo, en tus brazos el calor Del sol, en tus ojos tengo dos, de luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panor, de miel, de sentamiento escucho ya Tu voz, por tu pelo y por tus brazos, por tus ojos y tu boca, por tus lágrimas y vos Me muero Tú eres todo lo que anhelé Y por eso me enamoré Siento campanitas, muy adentro del corazón En tu pelo tengo yo, el cielo, en tus brazos el calor Del sol, en tus ojos tengo dos, de luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panor, de miel, de sentamiento escucho ya Tu voz, por tu pelo y por tus brazos, por tus ojos y tu boca, por tus lágrimas y vos Me muero En tu pelo tengo yo, el cielo, en tus brazos el calor Del sol, en tus ojos tengo dos, de luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panor, de miel, de sentamiento escucho ya Tu voz, por tu pelo y por tus brazos, por tus ojos y tu boca, por tus lágrimas y vos Me muero De mar en tu boca, por tus ojos y tu boca, por tus ojos y tu boca De mar en tu boca, por tus ojos y tu boca, por tus ojos y tu boca Dios te dijo te quiero Dios te acepto mi amor Un día le he bajado el cielo, un día le he bajado el sol Le daba tantas cosas juntas, y ahora sé cual fue mi error Entre las cosas que le daba, le dio también mi corazón Ahora ha cambiado mucho, usted me dice adiós Pero eso no se vale, usted me lastimó Que me regrese el cielo, que me regrese el sol El sol y el cielo juntos y mi corazón Usted me deja llorando Y yo prefiero llorar querido Porque la gente que está mirando Ahora sabrá que yo estoy solito Siento que ese amor se escapa Y yo prefiero llorar querido Voy a lavarme la cara Con lágrimas de ese amor bonito Un día usted dijo te quiero Un día usted acepto mi amor Un día le he bajado el cielo Un día le he bajado el sol Le daba tantas cosas juntas, y ahora sé cual fue mi error Entre las cosas que le daba, le dio también mi corazón Ahora ha cambiado mucho, usted me dice adiós Pero eso no se vale, usted me lastimó Que me regrese el cielo, que me regrese el sol El sol y el cielo juntos y mi corazón Usted me deja llorando Y yo prefiero llorar querido Porque la gente que está mirando Ahora sabrá que yo estoy solito Ahora sabrá que yo estoy solito Siento que su amor se escapa Y yo prefiero llorar querido Voy a lavarme la cara Con lágrimas de ese amor bonito Usted me deja llorando Y yo prefiero llorar querido Siento que su amor se escapa Y yo prefiero llorar querido Usted me deja llorando Y yo prefiero llorar querido Siento que su amor se escapa Y yo prefiero llorar querido Siento que su amor se escapa Usted me deja llorando Siento que su amor se escapa Siento que me importa la gente Que soy tuyo nada más y simplemente Ahora siento que no hablo con el aire Que ya le importo a alguien Que mi niña me quiere Hoy me siento como pez en el agua Con la fuerza de un ciclón Que a nada teme Hoy te siento como río crecido Y siempre voy contigo Aun contra la corriente Tú me atrapaste con tu cuerpo Con tu red Y encadenado sigo amándote mujer Tú eres río profundo Yo el más feliz del mundo Como pez en el agua Siempre dentro de ti Hoy te quiero Y que lo sepan todos Y que lo sepan todos Que el amor será siempre a mi modo Tú has logrado Que mi razón se pierda Que la sangre me hierva Cuando estoy a tu lado Tú me atrapaste con tu cuerpo Con tu red Y encadenado sigo amándote mujer Eres río profundo Yo el más feliz del mundo Como pez en el agua Siempre dentro de ti Tú me atrapaste con tu red Tú me atrapaste con tu cuerpo Con tu red Y encadenado sigo amándote mujer Eres río profundo Yo el más feliz del mundo Como pez en el agua Siempre dentro de ti Y encadenado sigo amándote mujer Si pudiera cambiar mi vida, yo la daría Por verte feliz, verte sonreír Y quitar la tristeza que hay en ti Amor, amor, ¿por qué me dejas así? Destrozado y sin ganas de vivir Ay amor, si supieras lo que siento por tu adiós La alegría que había en mi pobre corazón Desapareció, todo se terminó Y yo aquí sin ti amor Esperando cada día me concedas tu perdón Me quiero, no puedo vivir sin ti Te extraño junto a mí Si pudiera cambiar mi vida, yo la daría Por verte feliz, verte sonreír Y quitar la tristeza que hay en ti Amor, amor, ¿por qué me dejas así? Destrozado y sin ganas de vivir Ay amor, si supieras lo que siento por tu adiós La alegría que había en mi pobre corazón Y yo aquí sin ti amor Desapareció, todo se terminó Y yo aquí sin ti amor Esperando cada día me concedas tu perdón Te quiero, no puedo vivir sin ti Te extraño junto a mí Te extraño junto a mí Chau que ya reconcilió Perdóname, no haber podido adivinar que me querías Perdóname, no lo leí en tus ojos cuando me veías Perdóname, era imposible presentir No pude maliciar, eras tan seria para hablar Imagínate enamorada, no era lógico, palabra ¿Quién va a pensar de ti? ¿Y qué le va a pensar de ti? Y tanto tiempo que perdimos Ahora quiero desquitar todo ese amor Que nos tuvimos escondidos ¿Quién va a pensar de ti? ¿Y qué le va a pensar de mí? Esa es la puerta del destino Ahora voy a darte un beso y prometer Que no te pase mi cariño Perdóname, no haber querido demostrar que yo te amaba Perdóname ¿Quién va a pensar de ti? ¿Y qué le va a pensar de mí? Que me porté como si nada Ahora voy a darlo todo por tu amor Que lo he deseado con el alma ¿Quién va a pensar de ti? ¿Y qué le va a pensar de mí? Esa es la puerta del destino Ahora voy a darte un beso y prometer Que no te pase mi cariño Ahora voy a darte un beso y prometer Que no te pase mi cariño Que no te pase mi cariño Sé que de todos los hombres Soy el que más te ha querido Pero también que de todos Soy el que más ha sufrido Y también es bien sabido Que amor se escribe con llanto Cuando a quien dice el alma Un día te dice adiós Amor se escribe Con llanto Con llanto del corazón Eso me enseñó la vida Eso me enseñó tu amor Y adiós con adiós se paga Eso también lo aprendí Cuando desperté llorando Cuando me quedé sin ti Sé que de todos los hombres Soy el que más te ha querido Soy el que más te ha querido Pero también que de todos Soy el que más has herido Soy el que más más quisiera Un día verte volver Soy el que más te ha querido Soy el que menos merece Cuando me quedé sin ti Amor se escribe Con llanto Con llanto del corazón Eso me enseñó mi vida Eso me enseñó tu amor Y adiós con adiós se paga Eso también lo aprendí Cuando desperté llorando Cuando me quedé sin ti ¡Suscríbete! Se le ven los ojos Que le está llorando Que le está llorando Se le ve en la cara La tristeza enorme Que la está matando Y por más que quiera Ocultar su llanto Todo se le nota Que perdió el cariño Cuando más amaba Por tan pocas cosas A dónde irás A dónde irás ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? A él me quedará lo que perdió Ahora Ahora tienes que empezar De nuevo A descubrir en otra piel... El cielo ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora me llegará lo que perdió Ahora, ahora tienes que empezar de nuevo a descubrir en otra piel el cielo Con cuanta tristeza camina por la vida soportando en silencio La pena que embarga su pobre corazón de haber perdido el amor Que para ella significaba su vida entera Se le ven los ojos toda la amargura de una noche en veredad Se le ven los labios el temblor del alma porque tiene pena Y por más que quiera ocultar su llanto todo se le nota Que perdió el cariño cuando más amaba por tan poca cosa ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora me llegará lo que perdió Ahora, ahora tienes que empezar de nuevo a descubrir en otra piel el cielo ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora me llegará lo que perdió Ahora, ahora, ahora tienes que empezar de nuevo a descubrir en otra piel el cielo ¿A dónde irás? Ahora, ahora tienes que empezar de nuevo a descubrir en otra piel el cielo ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora Hoy, antes de que te marches, déjame decirte que te amo Hoy, antes de irte, quiero decirte que estoy muy triste Hoy, antes de irte, voy yo, te amo No, quiero perderte Sería mi muerte Al no temerte el cuello, te amo, te amo, dime que no te vas a ir, no te necesito, te amo, no sé estar sin ti, te amo, déjame estar cerca de ti, no te vayas nunca, te amo, no sé estar sin ti, te amo, no sé estar cerca de ti, no te necesito, te amo, no sé estar perderte, sería mi muerte, al no tenerte, pues yo, te amo, te amo, dime que no te vas a ir, yo te necesito, te amo, no sé estar sin ti, te amo, déjame estar cerca de ti, no te vayas nunca, te amo, no sé estar sin ti, te amo, dime que no te vas a ir, yo te necesito, te amo, no sé estar sin ti, te amo. Que me perdone la gente, si no tan bien esta noche No canto como otras noches, el motivo les diré Es que se encuentra presente, la causa de mis penales La mujer que ve en mi mente, no puedo arrancarla no Y con respeto les pido, me dejen cantarle a ella Me dejen cantarle a ella, solamente esta canción Mírela, 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 no me digan que no es bonita Al ver su cara de virgen, mi corazón me palpita Mírela, 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 cómo quiere que yo la olvide Si dentro de mi alma vive, quererla, quien me lo evita Yo sé que ustedes me entienden, porque también han sufrido Porque también han querido, igual como quiero yo Es por eso que les pido, me dejen cantarle a ella Me dejen cantarle a ella, solamente esta canción Mírela, 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 no me digan que no es bonita Mírela, 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 cómo quiere que yo la olvide Si dentro de mi alma vive, quererla, quien me lo evita Mírela, 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 mírela Y pensar que yo tuve aquí Lo más bello de mi vida Pobre tonto no pensé Que de amarme se cansaría Fui tan ciego, nunca vi El amor que me ofrecía Fui tan sordo, no escuché Decir cuanto me quería No esperé un final así Hoy su ausencia me lastima No la supe valorar Me dio amor a manos llenas Y ahora que me encuentro solo Ruego a Dios que aún me quiera Tras tus pasos ahora voy Y llorando como un niño Limos negro de tu amor Limos negro de cariño Tras tus pasos ahora voy Y llorando como un niño Limos negro de tu amor Limos negro de cariño Limos negro de tu amor Limos negro de cariño 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 Lejos de estas Cada día más Y no aguanto más sin ti Tu dulce voz, ay mi amor, que me calmes de dolor, fuimos felices, ni yo, parecía la eternidad, y hoy de mis ojos, lágrimas caen, porque cerca en ti no estoy, quiero que vuelvas pronto, porque me vuelvo poco, en donde tú estés, tú debes saber, te sigo aquí esperando mi amor, con una ilusión, en el corazón, te sigo aquí esperando mi amor. Música Fuimos felices, tú y yo, parecía la eternidad, y hoy de mis ojos, lágrimas caen, porque cerca en ti no estoy, quiero que vuelvas pronto, porque me vuelvo poco, en donde tú estés, tú debes saber, te sigo aquí esperando mi amor, con una ilusión, en el corazón, te sigo aquí esperando mi amor, en donde tú estés, tú debes saber, te sigo aquí esperando mi amor, con una ilusión, en el corazón, te sigo aquí esperando mi amor. Música Un día estando solo, triste, abandonado, lleno de dolor, pensé en dar la vuelta, buscando refugio, buscando refugio, buscando refugio, con un viejo amor, en blando de angustia, con voz insegura, a su casa llamé, Música Sentí un golpe seco, al oír su voz, me paralicé, señor, que le pasa, por Dios, que sucede, porque no contesta, se siente usted mal, señor, que le pasa, lo siento, nervioso, lo noto, angustiado, lo escucho llorar, Yo siento algo raro, pues noto en su llanto, algo familiar. Yo quise gritarle, hijo, soy tu padre, soy ese cobarde que te abandonó, yo soy el canalla, que un maldito día, a ti y a tu madre, su nombre negó, yo soy el culpable, que todo tu mundo, cambió de color. Yo quise gritarle, hijo, soy tu padre, soy el miserable, que un día te dejó, más, con qué derecho, le clavó en su pecho, otro cruel dolor. Mordiendo mis labios, bebiendo mi llanto, por fin contesté, perdóneme, joven, marqué equivocado, y luego colgué. Yo quise gritarle, hijo, soy tu padre, soy ese cobarde que te abandonó, yo soy el canalla, que un maldito día, a ti y a tu madre, su nombre negó, yo soy el culpable, que todo tu mundo, cambió de color. Yo quise gritarle, hijo, soy tu padre, soy el miserable, que un día te dejó, más, con qué derecho, le clavó en su pecho, otro cruel dolor. Mordiendo mis labios, bebiendo mi llanto, por fin contesté, perdóneme, joven, marqué equivocado, y luego colgué. Perdóneme, joven, y luego colgué. Estoy enamorado, y voy ilusionado. Nadie, 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 No sé, serán tus ojos, o tu boca, o tu pelo No sé, será lo terso de tus manos, o tu cuerpo Debes ser el color de tu mirada, o tu aliento Será, que yo te tengo, atrapada, en mi sueño Estoy enamorado, y voy apasionado De todas esas cosas, que hacen verte tan hermosa para mí Estoy enamorado, y voy ilusionado Por este amor profundo, que me ha hecho en este mundo el más feliz No sé, será la forma de expresarte Tal vez, tu linda voz, o tu carácter Estoy enamorado, y voy apasionado De todas esas cosas, que hacen verte tan hermosa para mí Estoy enamorado, y voy ilusionado Por este amor profundo, que me ha hecho en este mundo el más feliz Que haré yo, para hacerte que me quieras un poquito ¿Qué haré yo, para darle luz a esta soledad? Eres tú, lo que busco y persigo intensamente Eres tú, sin medida, mi total necesidad Por las noches, por las noches, yo te sueño Entre mis brazos, y hasta escucho el dulce timbre de tu voz Y despierto, y despierto, y tú no estás ahí a mi lado Y me mata la distancia entre los dos ¿Qué haré yo, para que tú me quieras? ¿Qué haré yo, debajo las estrellas y el sol? ¿Qué haré yo, para que tú me quieras? ¿Qué haré yo, para que tú me quieras? Por tu amor, eres tú La que me pertenece, entiéndelo Y dime lo que quieras, ¿qué haré yo? Que haré yo, que haré yo Por las noches yo te sueño entre mis brazos Y hasta escucho el dulce timbre de tu voz Y despierto y tú no estás ahí a mi lado Y me mata la distancia entre los dos Que haré yo, para que tú me quieras Que haré yo, debajo las estrellas y el sol Haré lo que tú quieras, por tu amor Eres tú, la que me pertenece Entiéndelo, y dime lo que quieras Que haré yo, que haré yo Que haré yo Que haré yo Para que tú me quieras Que haré yo Debajo las estrellas y el sol Haré lo que tú quieras, por tu amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!